Nace una nueva academia de baile gratuita liderada por estudiantes universitarios de Barranca Bermeja que desde hace un mes se incentivaron en aprovechar sus tiempos libres por medio del baile urbano, bailes clásicos y ahora buscan apostarle a otros géneros para crear sus coreografías. Estoy en un proyecto nuevo de una academia de baile urbano y latino llamada Daya Monscrio. Bueno, los estudiantes que estamos armando en la academia son estudiantes normales de escuela, de universidades que quieren aprovechar sus tiempos libres tomando como este bonito arte que es el baile. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos que ellos aprovechen todos los beneficios que hay en Barranca Bermeja y queremos crear una nueva academia para que ellos se puedan independizar tanto en el baile como en el estudio. Los jóvenes llamaron a esta academia Daya Monscrio y en lo corrido que va de este mes ya cuentan con más de 15 integrantes bailaristas y estudiantes universitarios. Las clases se dictan en la pollera colorada en los siguientes horarios. Nosotros estamos enseñando en la pollera colorada por ahora porque estamos fortificando nuestra propia academia. Entonces, estamos enseñando en la pollera colorada los días lunes, miércoles y viernes de 3 de la tarde a 5 y media de la tarde. Cordialmente, todos los jóvenes, adultos, desde niños a grandes, invitados para que pertenezcan a nuestra academia Daya Monscrio que es una nueva academia de baile. Schneider Garcés, uno de los organizadores de esta nueva apuesta, invita a la comunidad de Barranca Bermeja para que participen de estos espacios culturales que se realizarán los lunes, miércoles y viernes en la pollera colorada para el aprovechamiento de los tiempos libres.